Venga Garita Ay, qué alegría mi Dios, porque de la mano ahora Vamos a ser currotambora, la charrasca, el cuatro y yo Ay, qué alegría mi Dios, porque de la mano ahora Vamos a ser currotambora, la charrasca, el cuatro y yo Es que no hay como beber, porque es la mejor manera Más sabroso y placentera de cantar y amanecer Y un el ozago hay que ver, que ahí mismo anima cualquiera Es que no hay como beber, porque es la mejor manera Más sabroso y placentera de cantar y amanecer Y un el ozago hay que ver, que ahí mismo anima cualquiera Con todo mi corazón para mi pueblo querido Anda Yo me siento muy feliz cantando en un el ozago Pues precisamente allí se está gaita inspirado Ay, yo me siento muy feliz cantando en un el ozago Pues precisamente allí se está gaita inspirado Es que no hay como beber, porque es la mejor manera Más sabroso y placentera de cantar y amanecer Y un el ozago hay que ver, que ahí mismo anima cualquiera Es que no hay como beber, porque es la mejor manera Más sabroso y placentera de cantar y amanecer Y un el ozago hay que ver, que ahí mismo anima cualquiera El pueblo conmigo va siempre mis gaitas cantando Y esta que estoy entonando también me la cantará Es que no hay como beber, porque es la mejor manera Más sabroso y placentera de cantar y amanecer Y un el ozago hay que ver, que ahí mismo anima cualquiera Es que no hay como beber, porque es la mejor manera Más sabroso y placentera de cantar y amanecer Y un el ozago hay que ver, que ahí mismo anima cualquiera Me voy con Marina Bocachico y el gran Coquibacoa ¡Vale los ozago! ¡Vámonos! Mi barriada se alegro, festejan los parranteros Con este canto pascuero, que aquí en el Zulia nació Mi barriada se alegro, festejan los parranteros Con este canto pascuero, que aquí en el Zulia nació Es que no hay como beber, porque es la mejor manera Más sabroso y placentera de cantar y amanecer Y un el ozago hay que ver, que ahí mismo anima cualquiera Es que no hay como beber, porque es la mejor manera Más sabroso y placentera de cantar y amanecer Y un el ozago hay que ver, que ahí mismo anima cualquiera Y un el ozago hay que ver, que ahí mismo anima cualquiera Más sabroso y placentera de cantar y amanecer